¿Qué es la Diputación Provincial de Málaga? Este año 2021, por lo que en cumplimiento de sus fines se encuentran la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. Diputación de Málaga atiende mayoritariamente su función de asistencia económica a los municipios de la provincia mediante la elaboración de planes y programas de actuación, que tienen como objetivo mejorar la financiación de los servicios que las entidades prestan a los ciudadanos. En un fondo de colaboración y ayuda económica a los municipios de la provincia de Málaga, han considerado un fondo de transferencias incondicionadas con ejercicios de solidaridad y equidad de los que nuestra entidad local autónoma va a ser beneficiaria en esta segunda fase de 130.000 euros. Dicha asistencia económica son, en esencia, complementarios de los planes provinciales de asistencia y cooperación. Todo ello en el pleno ejercicio de su propia competencia. Y ante la necesidad de adoptar medidas que posibiliten la reactivación económica y social que desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 afecta a nuestra provincia. Por ello, Diputación considera determinante el papel que podemos desempeñar los entes locales, esencialmente los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, para definir y desarrollar proyectos que potencien la actividad de nuestro tejido empresarial, mediante la financiación de actuaciones a desarrollar por las entidades locales en la ejecución de obras, por administración o por contrata, como una medida esencial para el fomento del empleo y la recuperación de la actividad. En los próximos días os iremos informando de las actuaciones previstas por nuestra entidad para el destino de estos fondos incondicionados del presente Plan de Asistencia Económica Municipal 2021, segunda fase. Gracias.